El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, Grace se intensificará nuevamente a Huracán, con trayectoria hacia la costa norte de Veracruz, donde se pronostica impacte por segunda ocasión en territorio mexicano durante la noche de este día, generando lluvias intensas a torrenciales en zonas del noreste, oriente y sureste del país, rachas intensas de viento y oleaje elevado de hasta 5 metros de altura en las costas de Veracruz y de hasta 3 metros de altura en Tamaulipas y Tabasco. A su vez, la extensa circulación de Grace, en interacción con la Onda Tropical Nº 22, que recorrerá el sureste del territorio nacional, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del centro, sur y sureste del país, incluido el Valle de México. Dichas lluvias podrían causar deslaves, desbordamientos de ríos y posibles inundaciones en zonas bajas. Asimismo, un canal de baja presión extendido sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con inestabilidad atmosférica superior, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del noroeste, norte y occidente de país.